En el marco del conflicto de los trabajadores bancarios de todo el país y en específico de los trabajadores del Banco Provincia de Buenos Aires, estamos con Santiago Echemendi y con Daniel Lizazzo, Santiago es Secretario General de la Comisión Interna del Banco Provincia Seccional Buenos Aires y Daniel es Delegado General de la misma Comisión. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Nos querés contar, alguno de los dos, cuál es el conflicto en específico por el que ya vienen tomando medidas de fuerza desde el 19 de diciembre, que fue la sanción que originó el conflicto? Sí, habíamos tomado el 14, paramos después el 18, el 19, y a pesar de que se vota la ley el día 19 en forma express en la Cámara de Diputados de la Provincia, el 20 seguimos parando y ahí se abrió un proceso de conciliación que el gobierno pidió, raro esto, porque votaste una ley y al otro día pedí charlar con los afectados, que no se había hablado. Bueno, la conciliación no sirvió para nada porque se retiró el gobierno, la Cunsa, Villegas estuvieron presentes en un par de reuniones, pero se retiraron. Así que algo confuso, pero así fue y no tiene esto viso de tener un arreglo por la negativa de charlar con los afectados, nos están acusando de una jubilación de privilegio, que no es así, la gobernadora se encarga de hacerlo mediáticamente, aprovechando todo lo que tiene a sus servicios, incluso los canales oficiales pagos, y nosotros hemos salido a dar batalla a eso porque no somos privilegiados, somos trabajadores que a lo largo de nuestra vida laboral aportamos, y para jubilarnos los 60 como es ahora, tenemos ya que aportar 35 años obligatoriamente, no podemos tener, las dos cosas tienen que estar, tener 60 y tener 35 de aporte, si no está una de ellas, hay que seguir esperando. Así que privilegio es el que tienen los políticos quizás, que dicen que lo están reformando, pero en realidad Vidal lo que hizo ese mismo día es quedar atada a las jubilaciones del IPS, así que no ha sacado mucho de eso de privilegio. Pero esa es la situación actual y estamos parando nuevamente. Con la sanción, ¿cuáles son los puntos centrales que se modificarían al régimen jubilatorio de los bancarios de la Provincia de Buenos Aires? Y hay un, se podría decir, un decálogo de puntos que afectan desde la constitución del directorio. No hay ni siquiera una asamblea de fideicomisarios por las que nadie controlaría el desenvolvimiento de la caja, pasando por la afectación que tenemos de nuestro haber inicial. Nosotros teníamos una haber inicial del 82% y ahora pasa al 70%. Es un caso único y en eso ponen en igualdad de condiciones a los hombres y a las mujeres, porque decimos que nuestras compañeras, es un caso único en la República que se jubilarían obligatoriamente a los 65 años, cuando la jubilación de las mujeres es a los 60. Ni siquiera esta ley contempla algo como derecho adquirido que teníamos nosotros, que es un subsidio por salud, que nuestra caja cubría para aquellos compañeros que agotan su licencia por enfermedad a través de su trayectoria. O sea que quedamos en un abandono de personas porque el compañero enfermo no puede volver a trabajar y no cobra nada, o sea que queda la deriva. Sí, perdón, estos derechos adquiridos de los que vos hablás, con los que barre esta sanción, son producto de una larga lucha dentro del gremio, ¿no? No son por generación espontánea. No, 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 todo lo que hemos conseguido nosotros, y más en el Banco Provincia, es a través de la lucha, por eso somos un banco con historia de lucha y de batalla, por eso tenemos un convenio 8875 mejorado, y por eso tenemos esta jubilación que no es de privilegio, porque nosotros, como dijo bien Santiago, desde el año 92 nos jubilamos a los 60 años con 35 años de aporte, es más, de jubilados aportamos casi un 11%, 10,82%, o sea que aportamos el primer aumento, todos los aumentos paritarios, cuando tenemos un ascenso de categoría, o sea que de privilegio no tiene nada. Ustedes mencionaron mucho la palabra privilegio en la sanción que hace la legislatura bonaerense, en esta sesión express de la que hablaron, donde se aprueban ambas cámaras, se vota la modificación en el régimen jubilatorio de la gente del Banco Provincia, conjuntamente con la derogación de las jubilaciones de privilegio de exgobernadores, exvicegobernadores, legisladores. ¿Para ustedes hay una intencionalidad en esto de hacerlo en el mismo paquete? Claro, porque tapan, primero que ellos no se han sacado todo, hay que investigar qué es lo que han hecho, pero taparon con eso y tapan otra cosa en esto de privilegio, que es de un sentido colectivo, social, mucho más grave que nuestras propias jubilaciones que estamos defendiendo, que es trasladarle todo el déficit de nuestra caja al Banco Provincia, o sea que el banco con sus ganancias, utilidades o con lo que tenga va a tener que cubrir el déficit de la caja. Caso único también donde un patrón va a tener que hacerse cargo de la jubilación de su ex empleado. Entonces no cierra, por ese lado no cierra para el banco económicamente, es la alerta que le hacemos todos los bonaerenses a los chacareros, a las pymes, a los estancieros, que siempre ante inundaciones, factores climáticos, crisis económicas han acudido al banco para que el banco dé tasas subsidiadas y salir del pozo, digamos. Esa posibilidad se la están quitando al banco y el banco está quedando de rodillas porque va a tener que encarar cada año viendo cómo cubre el déficit de los jubilados. Y el Estado se sacó de encima una obligación que rige en el artículo 40 de la Constitución Provincial. Y además que acá lo que se está dando vuelta nos ponen a discutir si está bien tener una jubilación digna y entonces hay que emparejar para abajo. Y además que el Estado, si algo no da ganancia, entonces si el sistema previsional no da ganancia, no lo cubro más. Es una alerta rojo para todos los trabajadores también de ese sentido y una alerta al bonaerense porque su banco público puede empezar a quedar de rodillas acá. Ahí estamos hablando de soberanía económica. La existencia de una banca pública es muy importante para cualquier país que quiera tener un equilibrio al menos dentro del sistema financiero y no sea avasallado por las tasas usurarias. Si hoy son altas las tasas de la banca privada, cuando un gran porcentaje del efectivo que anda dando vuelta por el país lo toma el Banco Nación y el provincia, no estando estos bancos, quedamos a la deriva, como país quedamos a la deriva, y se pierde el sentido social que tiene sostener una banca pública, que es sostener a un país y a un Estado firme. Más allá de lo que hoy está haciendo el macrismo del poder, más allá de eso cualquier Estado que se precie de sí necesita una banca pública. Al conflicto puntual de los trabajadores del Banco Provincia se suma ahora un conflicto paritario de los trabajadores bancarios a nivel nacional. ¿Ustedes efectivamente van a tomar medidas de fuerza en conjunto con el resto de los bancarios? Sí, en realidad la comunicación oficial de las medidas de fuerza que arranca este 9, nosotros vamos a parar 8 y 9, y el viernes para todo el gremio en el país, todos los bancos, por dos puntos, por una paritaria, han ofrecido un 9%, una cosa ridícula, sobre todo dentro del sistema financiero con lo que están ganando los bancos, tenemos que hablar de mucho más que el 15%, o tendríamos que estar hablando, y además en solidaridad con la lucha que llevamos delante nosotros por lo que explicamos recién. ¿A qué creen que obedece un ofrecimiento de una paritaria del 9% en un marco de 15% de inflación como se prevé para este año? ¿Es una provocación? Yo creo que es una provocación. Para tratar de que uno de los gremios que más se ha visibilizado por acuerdos, que podemos estar de acuerdo o no, es en materia de discusión interna dentro del gremio, pero ha dado buen resultado y hemos venido sosteniendo al menos la discusión inflacionaria, el parámetro ese, entonces quieren doblegarlo también porque ya ni eso permite que un gremio pueda pelear al menos la inflación. Haciendo la salvedad esa, que la inflación también es una pequeña mentira, si bien nos deja más cerca de la realidad, pero nunca es la realidad, ni antes ni ahora. Nosotros creemos que hay que discutir cómo viene discutiendo aceiteros y una de las tres propuestas que hizo el gremio en esta conciliación que hubo paritaria fue de discutir a partir de armar una canasta básica de lo que necesita el empleado del sector para mantener su nivel de vida y te da más que... Y esa sería la realidad que tendría que pelear cada gremio. Lo hace aceiteros, tuvo la iniciativa, el palazo de plantearlo, pero bueno, la encerrona es siempre hacernos jugar ahí en cuánto hay de inflación y a cuánto llegamos. ¿Por qué? Porque hace que perdamos todos los años poder adquisitivo aunque hagamos buenos acuerdos. Ustedes hablaron de que de parte del gobierno provincial, de la gobernadora Vidal, hay una denostación de la lucha y una intencionalidad de que esto parezca que es una jubilación de privilegio que están necesitando modificar para equiparar con el resto de la sociedad. ¿Qué nos está diciendo del conflicto que es necesario decirle a la sociedad para que acompañe el conflicto? Es lo que intenté explicar hace un minuto, que es el tema del déficit. Eso es, me parece, lo central que escapa y tendría que acompañarnos toda la sociedad como se ha hecho muchas veces, en muchas décadas, en los 90, toda la banca provincial fue atacada y la banca nacional, se destruyó el Banade, se destruyó el Banco Hipotecario y casi todos los bancos provinciales desaparecieron, quedaron mixtos o se los compró el capital privado. Vienen por una segunda etapa, que es destruir, y han entrado con esta variable muy inteligente de parte de ellos de atrás de una jubilación alta, decir, no merecen, no corresponde, es de privilegio, escondiendo todo lo que aportamos al sistema nosotros, esconden esto de pasarle el déficit al banco. Y eso quizás es lo que no está saliendo en los medios, si bien quizás a principio de conflicto en diciembre ni aparecíamos en los medios. Ahora se está hablando un poco más qué está pasando en el Banco Provincia, pero no termina de aparecer y por eso es tan agresiva ella. Cuando ella dice, no, no, son de privilegio, el mínimo que cobran es 45 mil, lo dijo en San Pedro, es una mentira, ese sería el promedio, 40 mil pesos más o menos de sueldo, porque tenemos sueldos altos y así tendría que ser para todo el mundo. Entonces se está cuestionando aquel que luchó, se está cuestionando aquel que aportó toda la vida, porque aportar 35 años no es poco, otros regímenes se jubilan con 30 o menos años de aporte, nosotros tenemos que tener los 35 y no tenemos acceso a alguna moratoria como se tiene en el ANSES, el Estado te dejó en negro y bueno, cuando tuviste unos mangos pusiste y decís tengo algo donde recostarme para tener una jubilación. Nosotros tienen que ser todos trabajados, así los traigamos también del ANSES, no podemos comprar en el ANSES, tenemos que trabajarlos. Ahora el punto que se esconde y ella es tan agraviante con nosotros, es para esconder el privilegio de los asesores y que esconde ella dentro del Banco Provincia, pero además esconder que se está poniendo rodillas al Banco de la Provincia de Buenos Aires, el primer banco que hubo en el país desde 1822 con un objetivo que era tener una moneda para poder ser un país con una moneda y poder comerciar. Bueno, ese es el por qué se fundó el Banco Provincia, es la razón de ser que la banca privada siempre ha querido destruir, ellos quieren ser la razón de ser, de manejar la moneda, manejar la moneda significa manejar el país. Entonces el dialoguismo de la gobernadora Vidal del que se van a experimentar. Bueno, el diálogo no existe, como ya sabemos todos los trabajadores, este gobierno dialoga imponiendo, nosotros nos enteramos de este anteproyecto de ley 48 horas antes, el 14 de diciembre y el 16 de diciembre ya tuvimos que, el 12 de diciembre, perdón, y el 14 de diciembre se abortó la sanción en diputados porque no se dio quórum, pero después nos pasaron a de huello, voy a utilizar esa figura, después que salió la reforma en previsión a nivel nacional que va un paso dado después del otro. Además la gobernadora nos trata de jubilaciones de privilegio y nos quiere hacer cargo del déficit de la caja y los trabajadores del banco no somos culpables del déficit de la caja porque nosotros teníamos la sección seguros que más o menos amortizaba, por ahí va a ser un poco, pero no tanto, y la sección seguros de nuestra caja se la quedó las políticas de los noventa formando provincias seguros, empresas del grupo Vapro y además la gobernadora hizo campaña electoral con el banco provincia ofreciendo descuentos del 50% en los supermercados que ni siquiera benefició a los supermercados chicos ni a la almacén de barrio, fue un traspaso de plata a los supermercados, por lo que el banco perdió miles de millones de pesos, ahí también perdió plata el banco y nos queda acercado a nosotros todos, sigue financiando las vacaciones de algunos bonaerenses que veranean el mar del plata con el déficit, con la plata del banco provincia, dinero que como dice Santiago va a hacer falta cuando un campo se inunde, para dar créditos subsidiados, cosa que si el banco cubre el déficit nos quedamos directamente sin banco provincia, sin banco público. Bueno, Santiago, Daniel, muchísimas gracias por venir y mucha suerte de éxitos en la lucha de los próximos días. Gracias a ustedes por la posibilidad de expresarnos. Gracias. 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 Gracias.